Muy bien chicos, estamos aquí con la segunda parte Y se me viene un aplastador Odondo Espérate, ¿qué? Se me viene un... Ahí viene, ahí viene, ahí viene No Ok, muy bien Ya viene aquí, ya viene aquí, estoy aquí Estoy aquí, ok Aún no cojo mis cosas porque No sé, bueno, aún no viene Así que voy a coger todo Ya, ahí está, ahí está Déjese venir, perro No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Muy bien, ahora sí lo voy a matar con la M16 Déjese venir, perro Ay, por fin Ya Si yo se atascó otra vez No sé Ya Ahora sí Voy a usar todo lo que tenía Muy bien Esto No, primero es esto No quiero gastar los botiquines De alma voy a tener esto Sí, ese Ah Ah, ya no, sí sirve Ya está Ya está Cogemos esto Lo ponemos aquí Espérate, aquí hay otra salida No, mejor no Hay Hay zombis allá, güey Ah, no me digas que no hay otra salida Ah ¿Por qué a mí? Ah Ahora En serio Me rompió toda la ropa Estoy desnudo Ni siquiera tengo un tipo de Es que ni siquiera pantalones tengo Ya ni más Tenía uno Ah, no Ah Como esto Por si acaso Ya no Ya no hay más Ahí está la torreta No quiero que Que me dispare Ah Son dos gordos esos Ay, no sé Ay, gracias Que no se puede abrir Ahora solo falta la abominación Tras Te quito trece Ah Ya está Palanca Bueno, no sé qué es Ok, son dos Primero dejar la que está de acá No Primero quiero matar A las abominaciones tóxicas Ya Son las dos Bien ¿Qué? Oh Dieciséis ¿Cómo me puedes quitar dieciséis? Creo que son por los zapatos Que ya se Que ya se destruyeron Sí, son los zapatos Y no me dejan nada Esa torreta Esa torreta Casi me mata O sea Esta parte de aquí No la puedo abrir Ay, es un frenético Ni siquiera tengo ropa SWAT Es que En serio Prefiero matar al frenético Que al Muévete Oh Casito A ver Aquí tiene que haber algo interesante Por lo menos ropa normal ¿No? O sea Tampoco se vayan a pasar Es que como esto Me puede Palanque Ah La palanqueta Para abrir La puerta Aunque no la quiero abrir Porque no me quiero arriesgar No No ¡Suscríbete!